Hoy nos acompaña el dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, y próximo diputado, pues igual por Convergencia Local, y vamos a hablar sobre el tema de la semana, ¿No? Que es la viabilidad de que permanezca la gran comisión, y esta serie de declaraciones que se desató a raíz de un comentario que hizo Fernando Manzanilla, el coordinador de equipo de transición de Moreno Valle. Durante toda la campaña, aquí en Cambio Televisión, y en diversos medios de comunicación, los candidatos a diputados por compromiso por Puebla, ya fueran de extracción panista, perredista, de Convergencia, se apostaron por la renovación del Congreso del Estado, y entre eso incluyeron la desaparición de la gran comisión, y en cambio crear una junta de coordinación política. Hoy, muchos de esos, ahora diputados electos, se contradicen. ¿Qué está pasando, José Juan? Bueno, no solamente lo comentamos durante la campaña. En nuestra plataforma electoral se incluye un capítulo que habla de la modernización del poder legislativo. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de actualizar las estructuras internas del poder legislativo, hacerlas más eficientes, lograr que se legisle al ritmo de la sociedad y no la sociedad esté rezagada por la lentitud con la cual se desempeña el Congreso local, como ha sucedido en las últimas legislaturas. Yo lo viví, lo sufrí en carne propia. Y es ahí donde nosotros, por supuesto, que nos mantenemos firmes en esa clara y firme intención de modernizar las estructuras del poder legislativo, pero eso se tiene que dar a partir de la próxima legislatura. Nosotros hoy lo que no podemos permitir a lo que nos oponemos es que la mayoría prista en el Congreso del Estado, lo que no legisló, lo que no hizo durante los últimos años, las últimas décadas, hoy pretendan en este último tramo del gobierno marinista tratar de hacer reformas a modo que protejan a una sola fracción parlamentaria. No permitir que los actuales diputados de mayoría prista sean quienes realicen esas reformas a la ley del poder, a la ley orgánica del poder legislativo. Ese es el objetivo número uno. ¿Cómo lo van a impedir? Porque tenemos falta el tercer periodo de ordinario de decisiones, ya Humberto Aguilar Viveros advirtió que se va a presentar esta propuesta por parte del PRI en el periodo de receso para que se apruebe a finales de este año. Bueno, sería un desastreo político, sería un hierro más del gobierno priista, creo que ya los ciudadanos reflejaron en las urnas lo que piensan, lo que sienten en relación a ese partido político y lo que no hicieron durante muchos años no podemos permitir que en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario lo puedan hacer, porque no está la mesa puesta, no ha habido un debate previo, hoy ellos actúan como consecuencia del resultado electoral del 4 de julio, hoy ellos pueden pretender hacer lo que hizo Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca, en el sentido de una serie de reformas a modo con el objetivo de proteger a su partido, y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros lo que no queremos hacer es exhibir a los actuales diputados, los actuales diputados merecen nuestro respeto, y lo que no queremos es que se instale la 58ª legislatura, y que haciendo uso de un derecho constitucional que tenemos por ser los ganadores de la elección, demos un mayoritazo y demos marcha atrás a lo que hoy pudieran hacer los actuales diputados, entonces así como los respetamos a ellos, queremos que nos respeten. ¿No el asunto de fondo es la viabilidad o los pros y los contras de que permanezca la Gran Comisión como el órgano de dirección del Congreso del Estado? O sea, más allá de estas posibles reformas a modo. Creo que el PAN, Convergencia, Nueva Alianza, a excepción del PRI, en las legislaturas recientes, nos hemos pronunciado en contra de esta figura. No hemos cambiado nuestro punto de vista. Consideramos que es arcaica la figura de la Gran Comisión, porque no permite darle juego al resto de las fracciones parlamentarias distintas a quien encabeza la presidencia de la Gran Comisión. Hoy, por la propia composición del Congreso, por la manera como se dio el resultado de la elección en el sentido de que no hay un solo partido que tenga una mayoría simple, como la tuvo el PRI durante décadas, hoy va a ser natural que cambie la forma de conducir el poder legislativo. Entonces, sí estamos a favor de modernizar esa estructura. Tenemos que lograr acuerdos que permitan que la presidencia de la Gran Comisión o de la Junta de Coordinación, que al final del día pudiera ser lo mismo en caso de que no cambie el nombre, sino simplemente el modelo en que se determinen los plazos de la presidencia de esta figura de dirección del poder legislativo, pero lo importante es que la presidencia del órgano de gobierno del poder legislativo sea rotativa. Sea rotativa en función a la presencia de cada partido político. Sea rotativa en función a la capacidad de cada uno de los diputados electos. Sea rotativa en función a la calidad del trabajo parlamentario y no de la cantidad de diputados que tenga cada partido político. ¿Era el momento de que Fernando Manzanilla saliera a decir o a pronunciarse a favor de la Gran Comisión? Mira, no salió a pronunciarse. Fue como resultado de una serie de preguntas que le hace este medio de comunicación. No formó parte de la agenda propia del coordinador del equipo de transición, del licenciado Fernando Manzanilla. Entonces, en ningún momento es un error. ¿Ha habido el comunicamiento con él? Por supuesto, ha habido, hay una línea de comunicación permanente entre Fernando Manzanilla con los dirigentes de los cuatro partidos políticos, que al final del día, hoy somos los responsables de garantizar que en este proceso de transición, pues primero como corresponsables de la victoria del 4 de julio, pues logremos formar parte en esas decisiones trascendentales para ir poniendo las bases de lo que será el nuevo gobierno. Y lo hemos platicado, lo hemos platicado, hemos presentado escenarios, hemos hecho análisis jurídicos para ver cuáles son las diferentes vías que tenemos para lograr esa modernización del poder legislativo, pero no hemos llegado a ninguna conclusión. Entonces, lo que señaló el licenciado Manzanilla es lo correcto. Hoy debe de mantenerse la figura de la Gran Comisión. Pero eso no quiere decir que a partir de la instalación de la 58ª legislatura no pudiera sufrir cambios esta figura que insisto es arcaica. Entiendo César, Nava ya se pronunció porque desaparezcan esta figura en los estados en los que aún existe la Gran Comisión. Y también te quisiera preguntar, Pablo Montiel declara hoy, en una entrevista para Cambio que publicamos hoy, que se está buscando la posibilidad de que todos los diputados de Compromiso por Puebla se registren, ya sea bajo el nombre de la Megalianza o de un solo partido, están buscando cómo hacer para que puedan tener esta mayoría en la comisión. Bueno, mira, es uno de los escenarios que hemos platicado al seno de la coalición Compromiso por Puebla. Creo que es un poco, no es responsable, es un hierro político el querer dar a conocer estas líneas estratégicas a seis meses de la instalación de la nueva legislatura. Es una posibilidad, o sea, pudiéramos encontrar el andamiaje jurídico y lo vamos a encontrar para garantizar primero que sea la coalición Compromiso por Puebla quien, en caso de no lograr acuerdos con el resto de las fracciones parlamentarias, podamos trabajar y poner al ritmo de lo que espera el Ejecutivo del Estado, el poder legislativo, para con ello alcanzar los objetivos que en su momento planteamos a los poblanos. Si no logramos un poder legislativo eficiente, que acelere lo que Puebla merece, pues va a ser muy difícil que el Ejecutivo lo pueda hacer. Será una decisión que tendremos que tomar los diputados de todos los partidos políticos, tomando en consideración, por supuesto, lo que el Ejecutivo espera. Y si hoy el doctor Rafael Moreno Valle logró ese gran respaldo ciudadano a nivel estatal, pues es necesario también consultarle. No esperar su instrucción, que es muy distinto, sino consultarle, ver cuál es su opinión. Vamos a un corte y regresamos con ese tema, que es qué tanto se separará o qué tanto permitirá Rafael Moreno Valle, pues que los diputados tengan autonomía. ¡Gracias por ver el Ejecutivo del Estado!